Finge, perfil, apariencia, copia, modelo, estampa, muchas cosas, una imagen. Y cuando Dios hizo al hombre, en la lectura de Tigre y José, en el huerto de Edén, los hizo a su imagen y semejanza. Sin pecado, felices en ese lugar. Como mujer, Eva había sido creada por Dios cuando todo estaba ordenado. Si nos ponemos, nos damos cuenta, desde el primer día hasta el séptimo día, hasta el sexto día, él lo fue ordenando todo. Es decir, ella se sentía como una reina. Lo tenía todo, todo, todo lo que una mujer puede desear. Tenía un buen esposo, que dice que Adán era malo a él, ¿verdad? Súper especial. Hermoso. Porque los hombres algunos dicen, ah, qué lindo, ¿no? Ellos son hermosos. Lindas somos las mujeres. Tenía también, lo que toda mujer anhela, un hogar con todas las necesidades suplidas. Eran las dueñas de todo lo que había en el universo. Y lo más importante era una relación de intimidad con Dios. Eso es lo más grande que una mujer puede tener. Un hombre también, ¿no? Y encontramos ahí, que en la mañana les hablé un poquito del diseño de Dios para la familia. Y ese diseño que Dios tenía aquí, el enemigo comenzó a buscar una oportunidad para dañar, para destruir. Y entró en una serpiente y comenzó un diálogo con la mujer. Y qué tremendo es, amadas y amados, cuando nosotros comenzamos a dialogar con el enemigo. Con el enemigo no se puede dialogar. Cuando él nos habla, nos dice algo en nuestra mente, rápidamente tenemos que rechazarlo, porque si no, él comienza desde la cabeza, lo pasa al corazón y luego a la acción. Y eso fue lo que pasó con Eva. Este hogar hermoso que Dios había hecho, se deterioró. ¿Por qué? Ella empezó a dialogar con Satanás. Y cuando ella dialogó con Satanás, entró la duda. Vemos ahí, en la palabra, que dice, en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero como toda buena esposa, siempre quiere hacer partícipe al esposo de cosas, quizás era una fruta muy rica. La Biblia no especifica qué fruta era. Algunos dicen que manzana, pero la manzana no es tan sabrosa. Hay frutas más ricas que la manzana. El mango, el mango es bien rico, sí señor, bien rico. Quizás era un mango de esos ojos. Y Adán, pobre Adán, abrió la boca. Porque las mujeres, tenemos algo tan aburso, que los seducimos, los convencemos. Ellos pueden decir, no, pero es papito, papito, y papito. Y así llegó Eva. Papito, come. Quizás Adán reaccionó, sino que abrió la boca y ya. Lo que él no entendía era que con solo él abrir la boca y comer ese fruto estaba desobedeciendo a Dios. Iba a pasar algo tan terrible que nos iba a causar hasta el día de hoy de luchar con el pecado día a día. Cuando la duda entra, se comienza a dudar de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? Que no comiencen de ese árbol. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es tan hermoso que Él no nos hizo unos robots. Él nos hizo alguien, como predicaba mi amada hermana Orfa anoche, que nos hizo para alabanza de su gloria. Y si Él nos hizo para alabanza de su gloria, tiene que ser una alabanza espontánea, una alabanza que salga de lo más profundo de nuestros corazones. No una alabanza obligada, sino algo que nosotros sintamos que estamos enamoradas, enamorados de ese hombre por excelencia. Y Eva se dejó convencer tan fácilmente. Lo que Satanás le ofrecía era que serían como Dios. Pero ¿qué más podía anhelar una mujer que lo tenía todo? Una mujer que Dios le había dado todas las cosas ordenadas. Una mujer que tenía el privilegio de oír la voz de Dios cuando se paseaba en el huerto. Inocente, santa, sin mancha. ¿Qué más anhelaba? Pero el maligno la sedujo de tal forma, de tal forma que ella se dio. Las consecuencias de la desobediencia. Ellos, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice ahí la palabra que antes de pecar, ellos estaban desnudos y no se abastaban el uno del otro. Pero cuando el pecado entró, ellos se dieron cuenta y se vieron desnudos y se empezaron a esconder. Tenían miedo. Pero dice que se escondieron de la presencia de Dios. El pecado muchas veces hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Nos escondamos de los pastores, de los líderes. Cuando alguien cae el pecado, mire, no quiere ir a la iglesia y si va a estar por allá resagadito, porque cree que todo lo están señalando. Pero es el mismo, su misma conciencia. Es el Espíritu Santo que le está desnudiendo. Y él se esconde. Así se sintieron Adán y Eva. Después que ellos les obedecieron, ellos se dieron cuenta que ahora estaban desnudos. Que habían perdido ese gran privilegio de estar en el huerto de Edén. Y dice la palabra que ellos fueron destituidos por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos fueron destituidos de ese huerto de Edén tan hermoso. Que cuando ella quería comerse una fruta, ella llegaba y la agarraba y se la comía. Lo que ella deseaba allí lo tenía en el huerto. Pero después de ser echado fuera de ahí, todo era difícil. Ya no habían frutitas allá afuera ricas. Ya no había ese lugar hermoso donde la gloria de Dios se movía porque el enemigo vino y engañó con su mentira. Y ella oyó esa voz. Desobedeció. Y ahora estaban las consecuencias. Y se aparece Dios. Y pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué huyes de mi presencia? ¿Por qué no quieres estar conmigo si es tan lindo estar en la presencia de Dios? Pero llegó ese momento que él tuvo miedo y se escondió. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él no sabía que era estar desnudo. Él no podía entender. Pero con el pecado entró en sus ojos y fueron abiertos. Él se dio cuenta de su situación. Y fueron las preguntas que Dios le hizo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué huyes de mi presencia? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del agua que te mandé no comience? ¿Qué es lo que has hecho? Dios sabía lo que ellos habían hecho. Pero quería saber del lado de ellos qué era lo que habían hecho. Y empezó Dios a oír la primera excusa. ¿Y cuál fue? Bueno, ¿Hadán tú por Dios? ¿Por qué le dijo a Dios? Esa mujer que me diste por compañera. Si tú no me hubiese dado a esa mujer, yo me hubiese mantenido como aquí. Tranquilo. Pero tú me diste a esa mujer. Él sirvió. ¿Por qué me impusiste a esa chica a mi lado para que me sedujera y me hiciera pecar? Hay una persona que dice no vayas a hacer como hizo Adán que culpó a su mujer cuando pecó. No mi hermana, mi hermano. Tú estás equivocado porque de tu pecado ¿Quién es tu paga? Yo que cometí mi falta. No puede culpar a nadie más. Mucha gente que peca comienzan a acusar y a Satanás ¿Cómo lo acusan? ¡Pobre Dios lo muerto! ¿Cómo dicen? ¡Ay, pastor! El diablo me engañó. El diablo me engañó. Y todo el mundo acusa a Satanás y a los demonios. Y dicen que él me engañó. ¡No! Es solo el haber perdido la imagen de Dios que nos hace ir tras el pecado cada día. Porque si como hija de Dios mantengo esa imagen el enemigo no me va a seducir nada más. Tengo que parecerme a él. Aleluya. Tengo que encontrar mi nueva imagen. En Proverbios 31 en el versículo 10 hay una pregunta que dice mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y muchas mujeres empiezan a preguntar ¿Dónde estará? ¿Quién será? Pero esa descripción de Proverbios 31 es la mujer que Dios hizo al comienzo en el huerto de Edén. ¡Era Eva! Pero cuando Eva petró esa mujer virtuosa con esas virtudes hermosas que Dios había puesto en ella se escondió. ¿Y dónde se escondió? Dentro de ella misma. Y salió aquella mujer ¿Saben las mujeres? Cuando estamos acostumbradas a una vida que tenemos y después no tenemos nada nos ponemos amargadas y demandando a los esposos que dame y parecemos somos peor que la sanguijuela que dice Proverbios allí que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, 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 nunca se sacia. Así nos ponemos cuando no dependemos del padre sino que dependemos de un esposo y le pedimos es a él. Cuando tenemos alguna necesidad mujeres bellas vamos delante del padre que él es ese hombre que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades y cuando esa imagen se perdió por eso el hombre Salomón pregunta ¿Quién hará? Porque no es fácil buscar dentro de ti misma y comenzar a buscar esa nueva imagen que se perdió y nuestro padre celestial ha tenido tanta misericordia de nosotros que nos envió a su hijo y dice en el libro de Romanos 8.29 para que seamos hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito el nuestro mi hermano mayor y si es mi hermano mayor ¿verdad que siempre nos parecemos al hermano o al hermana? algún parecido tenemos pero el padre no quiere que tengamos algún parecido sino que seamos hechos a su imagen a su modelo conforme él es así él quiere que también seamos vosotros aleluya es nuestro hermano mayor también dice en 2 de Pedro 1 a 4 para que seamos participantes de su naturaleza divina que lindo es tener la naturaleza de Cristo en nosotras en nosotros hermanos y hermanas que lindo es cuando nosotros nos preocupamos en parecernos a él ahí cuando dice que seamos hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea que Jesucristo tiene tantos hermanos ¿cuántos son hermanos de él? a veces nos parecemos y a veces no nos parecemos pero nada porque esa imagen se ha perdido pero hoy ese día en este congreso que cada uno cada una de nosotros decidamos decirle señor yo quiero ser hecha conforme a tu imagen yo quiero ser participante de esa naturaleza divina yo quiero seguir viviendo con un disfraz porque es muy fácil usar un disfraz una apariencia pero que bello es cuando nosotros decidimos parecernos a él y para parecernos a él no es fácil allá en el libro de Corintios si no me equivoco dice no podéis comer de la mesa del señor y de la mesa de los de los porque queremos vivir un evangelio mezclado Dios nos manda nos demanda nos pide que seamos santos pero queremos vivir un evangelio a nuestra comodidad y no conforme él quiere y él nos pide que para parecernos a él tenemos que comenzar a seguirlo de tal forma que nos neguemos a nosotros mismos cuantas cosas hay en tu vida hermano hermana que te gusta ahorita está muy de moda la pornografía en los cristianos mujeres y hombres que se deleitan en la pornografía y usted cree que un hombre o mujer que se deleite en la pornografía podrá tener la imagen de Cristo como tendrá ese corazón como me han contado de personas niñitos jovencitos jovencitas que dañan su mente metidos allí en el internet y no tienen tiempo para leer la palabra pero si tienen tiempo para meterse allí pasan horas y horas y horas y hermanitas queridas que les mandan una solicitud allí que alguien te quiere conocer tú sientes la curiosidad o comienzas a buscar aquel nombre de tu juventud a ver qué tal dónde está y te encuentras con él allí y empiezan a escribirse llega el momento que te dejas seducir y pierdes la imagen no tenemos que buscar lo que no se nos ha perdido cuántas cosas terribles pasan algunos dicen bueno quiero buscar mi pareja y lo buscan ahí algunos han pegado y han encontrado algo bueno pero yo no creo que sea la forma de buscar una pareja la forma de buscar una pareja es entrando de rodillas delante de Dios y diciéndole Señor yo quiero a alguien que tenga la imagen tuya yo quiero a alguien que sea participante de la naturaleza divina no porque me siento sola necesito un compañero o porque me siento solo necesito una compañera el mejor compañero se llama el Espíritu Santo que va a ver a solos en ningún momento él siempre está a nuestro lado sufriendo nuestras necesidades físicas ecológicas emocionales todo de los super pero lo que pasa es que como estoy comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios no siento satisfacción en ninguna pero que lindo es cuando dice allá el Salmo 23 que era de esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores quienes son tus angustiadores esos deseos de la carne que te atropellan que te martirizan que no te dejan tener paz que te mortifican pero que lindo es cuando voy a la mesa del Señor y en medio de esos angustiadores de esos deseos carnales aquí yo me alimento el cojo y el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en mi vida porque eso es lo que Dios desea de cada uno y cada una hermanos ustedes no han venido a este congreso a pasear ustedes no han venido a este congreso porque quizás querían conocer Maracay o salir de los quehaceres del hogar ustedes han venido aquí porque ustedes tienen que tener la imagen del que las escogió somos un linaje de él y como linaje de él somos diferentes fuimos escogidas fuimos separadas fuimos seleccionadas de un mundo pervertido para que seamos ese pueblo especial Cristo es mi modelo y él dijo aprende que soy manso y humilde de corazón algunos dicen yo soy manso pero inmensa pero la Biblia no me dice eso dice que yo tengo que ser mansa mansa y dice ya si te dan en la mejilla ponle también la otra y no esta mejilla si fuera esta que fácil fuera porque una cachetada cualquiera lo soporta pero lo tremendo es que nosotros como hijos e hijas de Dios nosotros perdemos nuestros derechos no tenemos derechos porque nuestro derecho lo tiene nuestro hermano mayor él es el que manda en nosotros él es el que nos gobierna pero que es lo que pasa porque perdemos la imagen ah porque yo quiero mandar al hermano mayor y quiero caminar a mi manera pero hoy es el día en que esa imagen que ha sido perdida yo tengo que buscarla conquistarla y temerla y en la mañana cuando yo me enteré que la hermana no venía me entró una angustia muy grande y le dije al señor señor pensando quien va a predicar el golfo otra vez quien irá a predicar señor y el señor me trajo esa palabra en mi mente buscando la imagen perdida rapidito yo me levanté y empecé a escribir y le dije señor yo no la quiero perder en ningún momento no sé si recuerdan la historia de aquel hombre llamado Baladán que dice que Balad le pagó para que él mandiera al pueblo de Dios y algo que él decía es caído pero con los ojos abiertos Dios le mostró cosas tan hermosas a Baladán pero él repitió muchas veces caído pero con los ojos abiertos y profetizó de Cristo dijo tantas cosas hermosas pero estaba caído pero aquí hoy nadie está caído y si alguien está caído hoy está en la noche de levantarse y decirle señor yo quiero recuperar mi imagen no quiero seguir siendo fea o feo porque sabe que es feo cuando tiene la imagen del otro y a veces dice no es que yo tengo el carácter así como mi abuelito mi abuelito el diablo será porque mi carácter tiene que ser como el carácter de Cristo afable apacible y proverbios 31 allí dice de la mujer virtuosa que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua muchas veces queremos parecernos a Cristo pero esa lengua que tenemos es tan venenosa que cuando se abre y habla daña deteriora la vida de los demás pero esta es la noche de hacer ese pacto y decirle al señor me quiero parecer a ti no quiero seguir teniendo dos imágenes porque será que es feo con dos imágenes verdad pónganse en pie aleluya esa imagen perdida en el edén la encontramos solo cuando permitimos que el Espíritu Santo nos lleve y no haya áreas desiertas en nuestras vidas esas áreas que están vacías yo les dije en la mañana que tenía un carácter malo algunos dicen un carácter fuerte que fuerte nada un carácter débil cuando la ira y el enojo entran fácilmente es porque tenemos un carácter débil y yo era de ese tipo de personas un carácter débil cualquier cosa me molestaba pero un día le pregunté al señor señor porque yo soy así yo no quiero ser así y él me ministró mi vida y ahí me dijo lee Isaías 35 y yo me fui a mi habitación y empecé a leer Isaías 35 y cuando yo lo leía y dice que el cojo va a ver perdón el cojo va a saltar el ciego va a ver y yo ay gloria a Dios el señor me va a usar con sanidades gracias señor y me dijo no vuélvelo a leer y cuando lo empecé a leer que dice se alegrarán el desierto y la soledad el yerno se gozará y florecerá como la rosa me empezó desde ese primer versículo a ministrarme y a decirme ¿sabe por qué eres así? porque en tu vida hay áreas desiertas donde no me dejas entrar y por eso vives una doble cara a veces estás llena de mi presencia pero a veces estás llena de la presencia del enemigo y en tus manos está la decisión y ese día yo me tiré en ese piso de mi cuarto y yo le dije señor yo me quiero parecer a ti yo quiero que tú comiences a llenar cada área desierta que hay en mi vida yo no quiero ser una mujer que con triste al Espíritu Santo yo no quiero apagarte yo quiero ser llena de tu presencia y ahí mirada en ese piso el Espíritu Santo comenzó a llenarme pero ahí no vencí cuando me levanté de ahí el Señor me dijo pídele perdón a tu esposo por todo lo que le has hecho durante todo tu tiempo de casada porque muchas veces era muy dura y el Espíritu Santo le decía cosas fuertes a veces le decía yo no sé cuando hay un hombre en esta casa sin ver que más ni de poner un brillo profetía y el Espíritu Santo cuando ministraba mi vida me sentía ahí que ese hombre no valía la pena de tenerme a mi esposa que merecía alguien que lo valorara yo lo llamé lo abracé le dije mi amor perdóname me dijo tú no tenés hecho nada yo le dije sí yo te he ofendido mucho el Espíritu Santo le dijo que te pidiera perdón porque te he ofendido le dijo no tú eres una buena esposa le dije no mi amor yo soy lo que debo ser y desde ese día yo decidí gracias decidí ser mejor esposa mejor madre pero decidí ser mejor cristiana y por eso les decía en la mañana no soy evangélica soy cristiana porque cuando era evangélica cometí tantas cosas tantos errores ay mujeres todo lo que yo he pasado es porque el Señor quiere perfeccionarme Él quiere que yo me parezca a Él pero Él también quiere que ustedes se parezcan había días cuando me daba tanta ira y no sabía por qué yo me iba al baño y me echaba agua en mi cara y yo le decía Señor tengo rabia así decía antes tengo rabia pero ahora digo no rabia eran los perros tengo ira estoy enojada Señor Señor no sé qué hacer iba después y me decía mi amor ayúdame yo quiero cambiar pero no puedo era como un demonio de ira que había y el Señor me ministró a mi vida y me decía es que hay fiera dentro de ti que lo que quieren es que tú destruyas tu familia pero Dios destruido no para destruir sino para renovar y transformar familias porque a veces creemos que es por los años que tenemos en el Evangelio que somos santos no es por la intimidad que yo tenga con Él es por mi momento que yo tengo y su presencia eso es lo que me hace parecerme a Él eso es lo que me hace ser cristiana eso es lo que me hace cada día tener la imagen de Él y tomé esa decisión de cambiar y como dijo el apóstol Pablo no es que no haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto pero no sigo la meta cada día me aferro a Él cada día le digo me quiero parecer a ti no quiero tener esa imagen y en la mañana yo le decía esa vieja amargada que había dentro de mí se murió y a veces quiere me quiere tocar mi puerta pero yo le digo no puedes entrar me danaste mucho tiempo mi relación con mi familia con mis hijas con mi esposo con algunas de mis obreros de las que están que están aquí me vea terrible pero que lindo lo que el Señor hace cuando nosotros decidimos cambiar cambié cambié y cada día muero como dijo el apóstol Pablo cada día quiero parecerme a Él esa imagen no quiero que se pierda de mí quiero ser participante de esa naturaleza hermosa divina que nos envejece que nos hace llena de su gracia de su currón hablo a la que vive por los siglos ya me prometí el Señor mujer mujer que quizás te pareces algo como yo era no te desesperes yo me recuerdo una vez que estaba tan desesperada que le hice una carta a mi Señor y yo le decía Señor yo no me soporto y si yo no me soporto como mi esposo puede soportarme como mis hijas pueden soportarme lo que Él ha hecho en mí lo quiere sentir es el Dios que no es imposible sólo Él quiere que seamos como el barco en sus manos para sernos a su manera a su imagen para que nos parezcamos a Él yo te invito a que pases a este lugar si sientes si sientes que has perdido esa imagen no tienes una doble imagen aquí está Jesús el hombre más bello el hombre que nos ama mujeres el hombre que viva darle valor a las mujeres aquella que cuando me llevaron a aquella mujer adúltera para que la me derrara era ese tío aquel que me abogó con aquella mujer samaritana que nadie la ha tomado en cuenta eres aquí eres aquí en esta noche mujer bella pero quiere hacerte más bella tiene que echar un fuego de tío amargura hay muchas mujeres que en su cara se le ve amargura que en su cara se le ve que es una mujer problemática y siempre las mujeres que tienen la carácter dicen es que tengo un carácter fuerte no es el carácter más feliz que hay porque el carácter fuerte es cuando el carácter de Cristo está en nosotras y nada nos cambia nada nos hace desviarnos de ese verdadero carácter el carácter de Cristo déjalo déjalo que él te haga como él quiera ya no sigas peleando ya no sigas luchando contigo misma con tu pareja con tus hijos con tus hijas con tus padres con tus hermanos no eres tú la que tienes que tomar la decisión no estés culpando a nadie como lo hizo Arán culpó a Dios van a culparnos a nosotros mismos por nuestra debilidad por ser tan débiles en tomar decisiones de ser firmes y tener la imagen de Cristo si él nos hizo a su madre y semejanza al comienzo es porque quiero que seamos mujeres hermosas que nos parezcamos a él muchas veces lloras que amadas la vida porque no puedes decidir campeón ponte las manos del alfadero para que él te dé la forma hermosa y te haga con forma a su madre este alfadero es el que hace lo mejor este puede ser lo mejor de lo que te haga como quieras como como quieras Jesús en aquel momento que moría por estar mirando a morir él se fue a este baril y le dijo padre si es posible en paz de Dios esta copa pero no sea como lo quiero sino como tú como tú como tú díese porque quiero que tú me voy a pero tú no sigas yo amo tú si puedes tú si puedes porque aquí está pero hay el proceso me voy a hacer llorar porque por el fuego me voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando me voy a hacer llorar ya voy a lanzarlo no te quieres no te quieres ah no te quiero Quiero confiar en la tempestad y que no me aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar de tu temor. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Quiero una sonrisa, cuando me amas, quiero una lanza del mar. Sigue ahora Y viste a Jesús sobre ella Amigo en la señora Y no hay que ir a caso jamás Y no hay que ir a caso jamás Y no hay que ir a caso ¡Nazalero ministro! ¡Nazalero ministro! ¡Nazalero ministro! ¡Nazalero ministro! ¡Nazalero ministro! El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. 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 Cadíbales de Dios Caer, 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 ca ¡Gracias! 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 El Señor se le ha mandado. Y este es su palabra que se le ha mandado. El Señor se le ha mandado a un lugar. No se le ha mandado a un lugar. En su gracia es un misericordia. Se le ha mandado a un heredito. De esta morida de su camino. De esta morada de su sentadro. De esta moración se le ha mandado. y con su misericordia nos han pensado gracias 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 vamos a ser despedidos en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor así como ha guardado nuestra entrada a este lugar guarde nuestra salida que cada uno de ustedes pueda tener un sueño tranquilo y reposado para que en el día de mañana nosotros podamos venir y entregar en todo por todo aquel que quiere cumplir su propósito en nuestras vidas Señor le bendiga que el Señor es suave